Mira, es un tema un poco delicado en el sentido de los lazos familiares, de los valores familiares más que nada, ya que pese de la armonía, digamos lo que son fines de semana, se ven un poco involucrados los familiares en cuanto a lo que viene siendo el alcohol, alguna sustancia tóxica, que de cierta manera influye a que, pues, de cierta manera empiecen a discutir, se empiecen a calentar los ánimos, por decirlo de cierta manera, y pues empiecen los golpes, ¿no? Turnaciones, no hay muchas turnaciones frecuentes en lesiones, ya que afortunadamente no se llega más que para una cachetada o un coscorrón, por llamarlo así, o palabras obscenas. Pero que no dejan de ser riña, que no dejan de ser una riña familiar. Aquí lo que se le da es el derecho de audiencia al detenido, al ofendido, ¿no? Al ofendido ver la situación, la postura en la que se encuentra, ver si tiene lesiones más que nada, lesiones que se puedan calificar como tal y poder hacer la determinación en cuanto a una turnación ante el Ministerio Público. Se le da el derecho de audiencia al detenido con la finalidad de ver, tanto de un lado, la situación que originó la riña por parte del ofendido, así como por parte del detenido, ¿ok? Que manifieste su situación, manifieste el porqué, que nos haga saber la historia que originó, que tuvieran ese altercado.